El Papa Francisco para la celebración de la 51ª Jornada Mundial de la Paz nos dijo La paz que los ángeles anunciaron a los pastores en la noche de Navidad es una aspiración profunda de todas las personas y de todos los pueblos especialmente de aquellos que más sufren por su ausencia y a los que tengo presente en mi recuerdo y en mi oración Estamos conscientes que no es suficiente sentir en nuestro corazón el sufrimiento de los demás Habrá que trabajar mucho antes de que nuestros hermanos puedan empezar de nuevo a vivir en paz en un hogar seguro Sin embargo, la oración es un elemento muy importante que no cuesta nada y todos podemos realizar Comparte con nosotros tus intenciones y divulga este mensaje con el hashtag Pray for Peace en todas tus redes sociales Nos vemos en Panamá